Es que hace una semana pedimos junto a Graciela Ocaña que Moreno no pueda salir del país porque mucho daño le causó, muchas causas tiene pendientes y en una, inclusive, la Corte Suprema de Justicia lo obligó a pagar multas por sus conductas extorsivas. Hoy el juez Bonadio le permitió la salida del país, pero dice algo bastante interesante el juez. Dice que cuando lo necesite de manera urgente, porque le ha embargado sus propiedades y su dinero, cuando lo necesite de manera urgente va a llamar para que pueda venir inmediatamente a hacerse presente en la causa. Por eso nosotros lo que ya estamos advirtiendo con Graciela Ocaña es que si tiene que venir a declarar la plata de los pasajes, la plata de los viáticos, no lo paguen todos los argentinos o no lo paguemos todos los argentinos, sino que los pague Moreno. Es decir, que se haga cargo de aquellas irresponsabilidades y extorsiones que ha provocado durante todos estos años. Lamentamos que no nos haya dado la razón el juez Bonadio, pero como buenas republicanas y demócratas, aceptamos las decisiones judiciales.